Bueno, señor Garrido, la situación sanitaria continúa en buenas, ¿verdad?, en bonanza, que es parte de lo que comentábamos en el bloque anterior, y justamente las escuelas estarían... ¿Y entonces? Bueno, de esas cosas que tú dices, pero ¿cómo así? Machéame su documentario, porque es contradictorio. Pero bueno, lo que sí es que de cara al año escolar 21-22 y de las jornadas que se están llevando de vacunación, el día de ayer se reunía el ministro de Educación con la vicepresidenta de la República y directora del Gabinete de Salud, y definieron que se iba a poner en marcha la jornada de vacunación masiva que se estaría implementando en los centros educativos a nivel nacional y que estaría siendo liderado por estas dos entidades con la intención de que las preocupaciones posibles con respecto al nuevo año escolar puedan empezar a ser mermadas y que los posibles riesgos de las escuelas abiertas y las universidades abiertas, pues, se puedan ir mitigando con que los centros educativos, las personas que acuden a los centros educativos en calidad de padres o tutores, pues, también reciban las vacunaciones, y los alumnos que no se hayan inoculado, mayores de 12 años, pues, también puedan recibir las vacunas contra el COVID-19. Yo entiendo que es una muy buena iniciativa, ¿no? Para que... Yo creo que es una excelente iniciativa. Claro que sí. Si lo pueden lograr, si lo pueden financiar, si es viable, porque para todo esto se le han agregado muchos costos al Estado Dominicano. Claro. Fuera del tema operativo normal, que tenemos que mejorar los controles para que no sea así, pero desde el principio lo dijimos, o sea, si en New Horizons quieren instalar un centro de vacunación, una esquina para vacunar a la gente, nosotros muy dispuestos, porque eso ayudaría muchísimo y tranquilizaría a la comunidad escolar, no la nuestra, que gracias a Dios ha estado tranquila todo el tiempo, desde marzo del año pasado, todo se ha manejado muy bien y nosotros hemos podido capearse, dice en español, creo, o así era que decía mi papá, capear el temporal, realmente en los centros educativos, las universidades, imagínate, eso sería de gran ayuda. Imagínate la UAS, la UAS debería tener tres o cuatro puntos de vacunación, y en todos los curros, o sea, los centros guasdianos en el interior del país, en Higüey, en Atomayor, en Santiago, aquí. En la sede tienen un centro de inoculación, de hecho, sí, 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 no solo para el personal, sino también en su momento, en las fases que se fueron agotando al inicio del proceso de vacunación, ellos estuvieron desde el día uno siendo parte de los centros. Entonces, ahora lo que van a ponerlo, bueno, por ejemplo, la UNFU tenía, porque mi mamá ya fue que se vacunó. Sí, sí. O sea, lo que van a agregar a las otras universidades. Así mismo es, se estarían sumando ya de manera formal. Y supongo que algunos colegios, colegios grandes, ¿no? Supongo. O colegios que estén en zonas donde ellos sientan que necesitan mayor asistencia y que la gente vaya más. En definitiva, lo que se analizó en el día de ayer a mí me dio espanto, porque vuelvo y te repito, tal y como lo dije ayer, esa correlación no la había hecho, de que tan pronto la vicepresidenta anunció la tercera dosis, eso ralentizó al punto de prácticamente detener la segunda, o la primera hacia la segunda. O sea, que mucha gente interpretó eso como que, bueno, ven acá, aquí hay un nivel de incertidumbre y de desesperación que no está acorde con las informaciones que están brindando los organismos internacionales y los protocolos de vacunación que están llevando los organismos internacionales y los propios suplidores de la vacuna. Una, porque República Dominicana anunció e inició el proceso de la tercera dosis con una tercera dosis de una vacuna distinta a la que nos habían colocado las dos primeras sin que ni siquiera el fabricante te dijera, haz eso. Entonces, ya desde ese mismo momento, levantó una humerada, ¿verdad? Muy grande, una humareda muy grande, perdón, y entonces a partir de ahí todo el mundo como que se replegó bastante. Entonces, bueno, yo, esta ronda de vacunación, ¿con cuál vacuna es? Tú sabes, lo dicen. Bueno, dentro de la, no dicen cuál es, no dicen cuál es, pero hay que recordar que nosotros hemos estado recibiendo semanalmente importantes cantidades de dosis de la Pfizer y la tercera dosis es con Pfizer la que se está aplicando. Y de hecho, ya se han estado haciendo otro tipo de análisis, señor Garrido, aunque no sea evidenciado científicamente, indexados en revistas científicas, la viabilidad de la combinación de estas vacunas. Sí, ya se han estado analizando y varios expertos, prometo compartirles a través de las redes de nuestro programa un informe que estuve leyendo con respecto a la combinación de las plataformas y los discursos favorables para que sí se puedan combinar, sobre todo como se está haciendo en el país. El día, en esta semana, principio de la semana, ya la FDA a la vacuna de Pfizer le dio el total visto bueno. Hay que recordar que Pfizer tenía una aprobación de emergencia y que por eso podía ser utilizada. Ya con esta aprobación total, lo que se le aplica al laboratorio de Pfizer es poder comercializar y ya tener libre venta. De hecho, ya no es la vacuna de Pfizer, tiene otro nombre, ya le pusieron un nombre comercial. Y incluso con esa tecnología que tiene la vacuna de Pfizer, se supone que debe ser la más completa y que pudiera estarse utilizando tanto esa como la moderna para hacer ese booster que necesitamos con las otras vacunas. Que en el caso de nuestro, la de Sinovac, que es la que se ha estado colocando en el país y escasas cantidades de AstraZeneca, pues sí se ha estado conversando y algunos ya estudios han arrojado la viabilidad de esta combinación, aunque ya oficialmente la OMS no lo ha aprobado, no lo ha dado a conocer de esa manera. Ana, yo lo que creo que debe es de volver a publicar el editorial que hicimos hace varios meses sobre las bondades de la vacuna que son mensajeros RNA. Que es la de Pfizer, es la tecnología de Pfizer. La de Pfizer, es la tecnología moderna. Esas dos son mensajeros RNA. O sea que... Porque esa va a ser la tecnología tal cual tú describes que se va a utilizar para manejar muchísimas enfermedades en la generación de vacunas, para muchas otras cosas. Pero yo te hacía la pregunta, porque por ejemplo, si yo me puse una primera vacuna de Sinovac y quiero ir a ponerme la segunda, los centros de vacunación todavía tienen Sinovac. Si no me he puesto ninguna, me van a poner las dos de Pfizer ya a los adultos, porque al principio Pfizer nada más era para los menores de 16 años y para un grupo específico etario y de adultos. Entonces ya la de Pfizer es la que se está poniendo en República Dominicana per se. Bueno, en las últimas semanas no hemos visto cargamentos, recibir cargamentos de las de Sinovac. Las que se han estado anunciando son todas de Pfizer. No desconozco, honestamente, en esos escenarios que usted plantea, si tengo una primera dosis, si me colocan la segunda. Honestamente desconozco, prometo investigar. Pero las que se han estado colocando básicamente en las últimas semanas son las de Pfizer, en efecto. Vamos a confirmar ese dato porque me causa mucha curiosidad, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Porque entonces si tú tienes una gente que se puso la primera, ha sido renuente para ponerse la segunda, o no ha sido renuente pero se puso la primera, y ahora tiene que dar varios recorridos para encontrar dónde ponerse la segunda de la misma dosis que se puso la primera, está complicada la cosa. Sí, sí, sobre todo, sé de algunos casos en La Vega, señor Garrido, en una empresa específica en la que a sus empleados lograron, por ser una empresa de manufactura, lograron que le llevaran allí un centro de vacunación por la alta cantidad de personal que tenían, y le colocaron la de AstraZeneca, pero ya luego no tenían la segunda parte, y ahí hubo que demorarse unos días, si tuvieran ciertas complicaciones porque como en efecto la combinación de las vacunas no era algo que hace unos meses estábamos hablando, ni siquiera un mes atrás, entonces ahí había un poquito de complicación, entonces en efecto es un tema que deberíamos estar debatiendo, sobre todo en el caso de AstraZeneca, que dura, me parece que son dos meses, para colocar la siguiente vacuna, me confirman que sí son dos meses, o sea que ahí tenemos que ver cómo se están haciendo en caso de que la vacunación sea diferente y no tengamos, aunque se supone dicho por la vicepresidenta y directora del Gabinete de Salud, que cuando se le coloca una vacuna de un laboratorio a una persona se guarda esa segunda dosis, por eso cuando hablábamos de que recibíamos un millón de dosis de parte de Sinovac, pues se inoculaba el 50% de las personas referente a esa cantidad, es decir, 500 mil personas, porque habría que guardar, reservar la segunda dosis que se le debía colocar entre los 26 y los 28 días. Eso yo lo veo correcto, muy apropiado, excelente, definitivamente la jornada de vacunación en República Dominicana han sido exitosas, independientemente de que no hayamos llegado al número que el propio Príncipe le señaló como una falla al actual gobierno. Yo creo que las jornadas de vacunación han sido exitosas, a pesar de que hemos comprado más de lo que necesitábamos y no se ha sido totalmente transparente en el manejo y en el uso de eso. No hay un website donde yo pueda ir y ver cuál es la disponibilidad de cada tipo de vacuna y todo lo demás, y cómo ha ido el proceso del manejo de las mismas, cuándo vienen más. O sea, eso todavía, a ese nivel de transparencia, digamos, y de organización no hemos llegado, pero ha sido muy exitoso. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, operativo, por JLP, como dicen. Nosotros mismos, todos los de New Horizons, nos pusimos una primera dosis en un lugar y la segunda dosis en otro. Así es. Entonces, si guardaron la segunda dosis de nosotros en el lugar donde nos pusieron la primera, allí sobran. Y donde fuimos a ponernos la segunda, estábamos ocupándola de alguien. Sí, porque no había un protocolo específico a seguir. Tú llegabas con tu tarjeta, demostrando que ya me puse la primera, ponme la segunda, punto. Sin más nada. Pero bueno, yo sigo... Entonces, eso de que la guardaron, bueno, no sé. O sea, pero en definitiva, bueno, ya hoy en día poco importa eso, porque ya el COVID es prácticamente una influenza en República Dominicana, porque solamente hay que pedirle al gobierno dominicano que en vez de hacer 4.000 pruebas al día o 3.000 pruebas diarias, si hacen 10.000 pruebas diarias, la tasa de positividad se va a poner en punto 3%, es decir, un 3 por 1.000, y esa es una tasa de positividad demasiado parecida a la de influenza. Así mismo es. Entonces, no hay... Digo, la tasa de letalidad. Entonces, no creo que ya eso sea un tema de mucho sobresalto.